ahora aprendí a volar un hidra siiii te vas a buscar? uh que weas parecen edificios de lana ¿dónde estáis vos? pues camino para allá a los santos puta no po weon que hoy en san fierro ya llegué a san fierro puta weon me costó caleta aprender a volar devuélvete weon ya me devuelve pero ah ¿en que anda ahi en tanque? si te tiraste eres demorado cierto? puta hay peaje hay peaje no hay peaje vos weon wea eh 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 ¿dónde anda ahi weon? ¿de que color eris vos? chao mierda ¿de que color eris weon? chao mierda estoy matando gente weon nooo casi muero eh 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 meeeew ¿puedo decir la leche andando en esta weon? ¿que venia a sonar la cocina viejo culiado? ¿de que color eris? le li le li le li tu hablando de lo gino yo estoy gino oye weon de que color eris no buscarte por saco weon soy rosadita jajaja ¿dónde esta ahi? mira mira voy al lado del... del... del estadio ya voy volteando al estadio ya puedo ir el que esta allá arriba si ¿donde esta el estadio weon? ahi hay un tanque ah no hay un auto ¿donde hay un estadio aca weon? en san fierro al lado ah ¿con que hay vos? es el aeropuerto weon ya mira voy hacia... hacia... ahi esta ahi ¿me viste? ahi hay un buen de rosado pero esta ahi abajo no puedo pasar ¿donde vay? ahi voy a buscar gente weon para matar yo te voy a buscarte a vos y te voy a matar vamos larry vamos larry eri el unico weon de rosado weon asi que te tiraste no mire ahi que esta el estadio weon y esto weon eh eh esta voy a la canción weon que canción no que esta el cuento fuiste si me fue a la mierda ¿dónde? 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 ¿dónde estáis? mira ay 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 mira ahí para que deja llegar allá y ahí te digo dónde estoy es que viven un par de weones te acordás que con el líder se podía apuntar weon ¿te acordás del barrio chino? si weona maté a un weón exito maté a un weón weón ¿te acordás del barrio chino? si weón ya está ahí ah ya está chico estoy adelante ¿dónde estáis vos? ¿dónde estáis vos? rica hacia atrás ¿por qué te cuento? ah chucho ah chucho ah chucho está vietando guay quiero fue oh bueno acá hay un weón de trabajo ten cuidado pero mi tanque no weón mi tanque no weón mi tanque indestructivo si es que me pareció haber visto un tanque weón oh chucho la nora ay ya vamos a llegar a un lado oh weón holi ¿dónde estáis vos? la rica tuyo ese es ir tú ah si la ven sígueme yo quiero la mascarita de gente weón veo la por esa calle ya aquí ya ven weón aquí está la mega condición esperate oh weón weón voy voy si habéis visto lo que pasó weón no hay que me voy a meter por la zona de atrás weón cuidado ahí weón porque ahí ahhh voy a chocar ahhh me rayé la pintura ahhh me rayé la pintura ahhh limpio soco ya voy para allá buena weón me mató weón tranquilo 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 no ya también están contando weón viene un hidra viene un hidra ten cuidado y no soy yo uuuh cuchita me pasó el telo un rajado no sé si eres vos el que está delante mío o hay otro weón pero lo voy a disparar igual por las dudas digo yo uuuh yo te ayudo weón andre corre me lo pitié me lo pitié oh oh weón mira mira i oh oh mierda oh oh vienen por mi vienen por mi vienen por mi vengan por mi perras oh tengo la pura caga weón ven a ver oh te moriste si weón weón de la sanfierra no te llegué aquí mierda weón tengo el... oh me rente con un weon Ya weón, ¿me sabía a dónde me fui? No ¿El que echó el estacionamiento aquí está más abajo? No ¿Moriste, weón? Sí, weón, estoy a la chucha Mira, aprieta Uh, mira, te veo que me estoy esperando Oh, oh, weón Esta es la pelea de Hydra, po, weón Uh, qué chucha Uh, qué chucha What the fuck Weón, pasó un auto volando Buena, mate a los weón No, no, no Ya, ahora vos podrías ir sin... Andate, andate, andate No, 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 a mí no Yo soy negro Me dieron No, me dieron Oh, qué es bacán la caída Oh Me morí, sí Ya Te den un tanque, weón ¿Dónde estás tú? Ah, mira, mira Aprieta SF Y ahí va ahí Hacia el fierro SF Ya Aquí estoy Buena Está lleno, weón ¿Me pasas a ir a buscar? Oh, puta, que te puedo, weón Casi te mato, weón No ves que eres tonto Tú estoy, weón ¿Pasas al lado tuyo? Sí Pero, weón Weón, quédate quieto Quiero subirme a la weón No, weón Pues es de uno Ya, me voy a en el hidra Qué weón Oh, me quedé atacado Mascado también Ah, se libra, weón Y te existí Pero le estoy disparando A uno de los tantos CJ que hay No, que buena, matea Te mate, puta Y ahí, que hubo Mateo un hueón Mira el fuego Puta, puta, hueón No, puta, hueón No, puta, la chica Buena, matea Puta, esto es bueno Ah, no, weón Puta ¿Sabes lo que hago? Voy a pasar de abajo el puente con el líder Hola, soy Larry Y en el capítulo de hoy Voy a pasar de abajo De todas las cosas estúpidas Que hay, gan Tan, 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 tan Oh, puta Que se vio acá Se incendió la weón Ya, weón Ah, que saben De cambiarse de líder La weón Ya, vamos al puente ¿Sabes lo que hago?